Esta semana en Capital de los Simios Las redes, Chile al día Vienen hartas viajas locas Y cosas entretenidas Obviamente el saludo de todos nuestros seguidores y amigos Esto y mucho más en el último capítulo De la temporada de La Capital de los Simios Oh yeah Oh yeah, Don Station Y esa voz tan estéreo que tiene en este momento ¿Qué le ocurre? Oiga, para todos los seguidores Y para todos los que nos escuchan Yo no soy un hueón de TVN Soy Don Station que me cambié Al planeta Omicron, señores Ay, 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 ay Les debo recordar que estamos haciendo Todo este programa a través de videoconferencia Así que no estamos juntos La distancia se resguarda Acá en la Capital Claro, no hay contacto estrecho ni ninguna cuestión Ah, mierda, Don Station ¿Y usted cómo está, profe? Yo, la verdad que bastante bien Viéndolo a usted Cualquiera estaría bien Oiga, pero hay que decir Todavía no es confirmado Ya, todavía no me cambio el planeta David19 Creo que voy a tener los resultados en unas horas o un día más Pero esto indica que ya estoy listo Chuta Bueno, mire, no se preocupen Ya cuando terminemos la temporada y todo Vamos a colocar un video así In Loving Memory Claro Y coloca mis fotos, por favor Alguien Para recordarme Chuta Ay, 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 ay Está complicado Caleta de casos activos Sí, pues caleta de casos activos O uno sale a la calle Y se contagia Pero ¿saben qué? Tengo que decir Que se confunde fácilmente Con Bueno, yo me estoy adelantando a lo hecho Todavía tengo resultados Pero si fuera así Se confunde muy fácilmente Con un resfriado común Tengo entendido que esta nueva variante Esta nueva cepa Es menos mortífera Mucho más contagiosa Pero Que es como un resfriado O sea que No es tan terrible Tenía una mortalidad del 0,01% Algo así Exactamente Y bueno, si le dio a Jimán de Provivencia ¿Por qué no me iba a dar a mí también? Claro Claro, Evelyn Matei ahí Confirmada con Con la variante Claro De acá le mandamos un saludo Que no nos escuche Claro Ahí tiene Oye, pero Tenemos nuestra palabra de la semana Y le encontré Muy Bueno, usted había dicho también Que le íbamos a traer La definición de definición Claro De nuevo una matryoshka Así como Define, definir Una matryoshka Esas son las muñecas rusas ¿Cierto? Las muñecas rusas Si no las muñecas system No No tiene nada que ver con la mamushka No tiene nada que ver Tampoco con la mamushka Claro Veamos Definición Definición de definición Wow Según la RAE dice Acción y efecto de definir Bravo Ah, estamos listos Dejémosla ahí nomás Dejémosla ahí nomás Esa fue la palabra de la semana Claro Grande RAE Como siempre Woo Está todo bueno Y para esas weas les pagan Claro Ah, pero También Tiene su raíz que dice Del latín Definitio O definitionis Y todo viene del latín, profe Hay algunos que vienen del Del germánico Pero Por lo general las palabras Sobre todo las palabras De habla más romance Como el idioma español Son Tienen muchas más palabras De origen latino Oye Capaz que Cuando Existía el latín No sé La palabra definición Por ejemplo La hubiese pronunciado Como el latín Definitio Lo define Como dice usted Definitio Que viene del castellano Definición Claro En un futuro castellano La definición Claro Mira Tiene una segunda excepción Que dice Proposición Que expone con claridad Y exactitud Los caracteres genéricos Y diferenciales De algo material O inmaterial Oh Cosito Que donde mismo Que donde mismo Claro Ya Después dice Decisión O determinación De una duda Pleito O contienda Por autoridad legítima Por ejemplo Las definiciones Del concilio del papa Oh Como nuestra Bueno Noticia Más adelante Claro Que tiene que ver Con el papa Exacto Después dice Declaración De cada uno De los vocablos Locuciones Y frases Que contiene un diccionario Ah si Definición de definición Lo que estamos viendo En este preciso momento Es como un bucle Estamos como dentro De un bucle Si Algo eterno Y no se porque Se imagina que en marzo Vamos a volver a ese mismo bucle Cuarentena IFE Ay 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 Si Usted Empieza que se va a repetir El ciclo Virtuoso Año 70 Adelante No No Yo creo que este es Bienvenidos al año 2020 Temporada 3 No Yo creo que volvemos al 70 Profe Entonces En 2025 Podríamos tener sorpresa Claro Ojo Usted me entiende Si En óptica Dice Capacidad que tiene un instrumento óptico Una película fotográfica O una pantalla de televisión De reproducir imágenes con nitidez Nitidez Así como Televisor Televisor de alta definición Ah por supuesto Si Hay una acepción óptica también Que dice Nitidez de una imagen observada Mediante instrumentos ópticos Fotográficos O televisivos O sea Una fotografía con mucha definición Ahí tenemos el alta definición El HD El Cuarrocaeta Esa tontera Por supuesto Y por último Dice En las órdenes militares Excepto la de Santiago Conjunto de estatutos Y ordenanzas Que sirven para su gobierno Santiago de Chile Santiago de Compostela Yo creo que Santiago de Compostela O de Nuevo Extremo Si vos Si todos son españoles Claro Santiago de Nuevo Extremo Yo pensé que era un grupo musical No va a ese Si Así se fundó Chile Así O sea la capital de Chile Santiago de Nuevo Extremo Así le puso Pedro Valdivia Santiago para los amigos Ah ok Oiga Y quien tiene una excelente definición En todas sus programaciones Rolandín y Petreemos Profe Ah porque tiene contenido En 4K HD Y todo lo que usted quiera Más de 8 mil canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido veo De más 11 mil películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración gratis De 3 horas Y si mencionan la capital de los simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información o consultas Comuníquense directamente Al Whatsapp De Rolandino Más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 Más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 Rolandino y Petre La nueva forma de ver televisión Ejale grande Roland Por también habernos acompañado Durante todo este año Exactamente Profe Oiga estuve viendo la película Ahí de Disney La última Entretenida ¿Vale la pena? Típica Típica Disney No más Yo no sé esa visión Que tiene Disney De los latinoamericanos Pero Sí Como parirlo con los niños Está bien En color sepia En color sepia Latinoamérica es sepia Sí pues Es sepia En alta definición Pues ahí en Rolandino Ejale Grande Roland Oiga profe Yo como ando tomadito En la garganta No puedo decirlo bien fuerte Pero como es el último Programa de la temporada Usted Dígalo con todas las ganas Porque esto se lo merece Sí Yo creo que este ha sido O va a ser Uno de los más Pero como tan juegón Más épico De la temporada Porque de verdad Lo que se manda Chilevisión Es A ver Digno de un psiquiátrico Inexplicable Esta hueá profe Inexplicable Yo creo que Deberían cambiar su sigla De Chilevisión Y CNN En este caso ¿Ya? Deberían En vez de CNN Deberían ponerse CPP Por chupapi Creo yo CPG Chupapi Fico grande Exacto Una hueá Sí Pero que no pueden ser Tan hueones ya O sea Raiyan Raiyan en lo ridículo ya Mira Le dedican Una sección Completa De Chilevisión Noticias De Chilevisión Noticias Pues bueno A un dicho De Brownie El perro El primer perro ¿Cómo le dicen? El primer perro Ah el primer perro De la nación Claro el primer perro De la nación En verdad Son muy buenos En verdad No Y yo estuve buscando Para ver si es que Algún periodista Después de pasar Cinco largos años En la universidad Alguno echándose rama Y todo Se dignaba A firmar esta nota Y no Ninguno Oiga Este será como Ese perro De los años 90 Que decían Que hablaba ¿Se acuerdan? Mamá Que la apretaban La chaqueta Que el huevo Lo dejaban sin aire Y no Y decía mamá O decía agua Agua Mamá Pero ese perro Fue terrible famoso Porque TVN llegó Yo creo que No sé que habrán hecho Los desgraciados Que no llegó O sea que Llegaron a entrevistarlos Y como El perro que hable ¿Qué pasa aquí Con las noticias? Es que yo cacho Que en ese tiempo Se desataron Los periodistas Estaban amarrados Y no podían Después de Digo Cuando llegó La democracia Entre comillas Ya podían hacer Cualquier nota Cualquier cosa Entonces Veamos ¿Qué hacemos? Aprendemos la garganta Un perro Claro Así como No tenemos nada más Que hacer Rellenemos ¿Qué hay que hacer? Mira por aquí Me informaron Que hay un perro Que habla Anda Manda un móvil Dispache directo Inmobilista Hay un equipo entero Para ir a hacer Una mierda Nota Mira La noticia en cuestión Que nosotros Le estamos comentando Dice lo siguiente Y prepárense Porque aquí No le vamos a cambiar Ni un ápice Ni una letra Esto es textual Lo que publica Chile Exactamente Textual Dice Brownie Tras dichos del papa Abre comillas No entiendo Por qué las papás Prefieren a los humanos Por sobre las mascotas Anda Y tiene Y tiene pensamiento crítico Claro Dice el perro El perro del presidente electo Gabriel Boric Compartió su parecer Respecto A las declaraciones Del sumo pontífice Quien dijo Que cada vez Hay menos padres y madres Debido a que los perros Y los gatos Ocupan el puesto De los hijos Hoy este huevo Empieza más que el dueño Claro Y después sale una foto Del perro Así como con carimalo Le falta el puro bigote Y Y Y el gorro Con la suástica Y Y lo sacaron obviamente Del instagram Oficial del perro Sí Instagram brownie Presidencial Claro Dice Polémica Causaron las declaraciones Del papa francisco Quien aseguró Que cada vez Hay menos padres y madres Debido a que los perros Y los gatos Ocupan el puesto De los hijos Hoy Vemos una forma De egoísmo Vemos que algunos No quieren tener hijos A veces tienen uno Y ya Pero en cambio Tienen perros Y gatos Y tortugas Que ocupan ese lugar Aunque algunas se mueren Usted es diabólico Profe Me tocó ahí el coracercito El cocoro Este renegar De la paternidad Nos quita humanidad Dijo el sumo pontífice Pido a san jose Que mueva las conciencias Para tener hijos Que son La plenitud De la vida De una persona Añadió Para luego asegurar Que tener un hijo Es siempre un riesgo Pero aún más Lo es no tenerlo Hasta ahí estamos bien Hasta ahí Hasta ahí vamos bien Claro Aquí empieza ya la La Esto es un delirio No sé que mierda Se fumaron estos hueones Pero mire No esto es basofia profe No entiendo Por qué prefieren humanos En ese contexto Brownie El perro del presidente Electro Gabriel Boric Compartió Una pequeña reflexión Al respecto Dando a entender Su parecer Sobre el tema Oye Ni siquiera Sume la gamor Y estos huevos Ya tienes marihuana libre Ay 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 Dice En la publicación La mascota del diputado De convergencia social Manifestó que Abro comillas No entiendo Por qué las papas Prefieren a los humanos Por sobre las mascotas Si de chicos Todos somos guapos Ay Es más Llamó a lucir A sus hijos Ya seas Llamó Si llamó A lucir a sus hijos Ya sea Canijos Gatijos Y lo que ustedes quieran Cuando eran pequeños Ah Ya entendí por qué Canijos Gatijos Ya Por eso Oiga Este No sé Habrá tenido el traductor Ese que hizo El hermano Beno Simpson ¿O no? ¿Verdad? Con el de la guagua El de la guagua A lo mejor servía para perro También Es que yo creo que Estuve hablando con Spike Y Spike le habló del cielo Así como a Coloma Le hablaba Jaime Goodman Este se le parece Spike Claro Se le parece Spike Ya hermanito Puro calor El perro magallánico Aprovechó de publicar Una fotografía propia Mostrando cuando Molucía cuando Era un cachorro Pónganse babero Porque el de la foto Soy yo de pequeño Advirtió en su cuenta De Instagram Ah conchito Oiga pero Es que Irdi Mira la increíble Esta weá Mira voy a leer El exactamente Ya el Que no es tweet Sino que el No sé cómo se llamará La publicación de Instagram Pero dice Es un lindo día En mi ciudad Y el cielo resplandece A mi alrededor Oh Eso me pareció Goku Oh claro Desaparecí Pero no estaba perdido Esta vez Tampoco de parranda Me tomé un tiempo Para poner mal día Con su mensaje Son muchos Agradezco que se tomen El tiempo Para hacer llegar Sus atacazos artísticos El cabezón Estaría orgulloso Oye 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 o cabezón ¿Quién sería ese? Don Walo Ahí tiene Don Walo también Claro Pero también Sus inquietudes Mi equipo peludo De asesores Está trabajando Arduamente en eso No entiendo Por qué las papas Prefieren a los humanos Por sobre las mascotas Si de chicos Somos todos guapos Me daré una vuelta Por el huerto de mi casa Para ver qué pasa No le cuenten A mi abuela Por alguna razón No le gusta Cuando escarbo Para que tome aire Me dicen Que este día De la semana Es de TVT ¿Les parece lucir Sus hijos? Canijos Gatijos Y lo que ustedes Quieran Cuando eran pequeños Pónganse baberos Porque el de la foto Soy yo De pequeño Hashtag Tenéis responsables Hashtag Adopta No compre ¿Sabes qué? Me imagino Que era el periodista O el periodista Que tiene que haber escrito Esta hueá De partida Tiene que haber tenido Un pañuelo verde En el cuello Sí El pelo bien corto Y de color morado Sí Ay 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 Pero weón Y haber estado Terriblemente solo En la vida Sí O botado O a lo mejor Un porcilaponguista También Un porcilaponguista Y por qué dice Por ejemplo Porque yo no entiendo La ortografía Acá tampoco Dice No entiendo Por qué Las papas Prefieren a los humanos Haciendo referencia Que no le entiendo Esa frase Claro No sé Será por el Por el papa Por el chapapa Será por los papás Y mamás No sé Pero dice Dice las papas Entonces Cómo no sé Será lenguaje inclusivo Claro O estará buscando Referirse a todo el clero En general Y los trata como Las papas Las papas que se comen Si ni siquiera No se entiende Cómo le hacen A un perro Y menos Se le entiende La ortografía Ay 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 En verdad Chile Edición Te lo ganaste Esta vez Como tan weón Así pero Cpp Se lo ganó Sí Es que a lo mejor Quisieron hacer Como la nota linda Pero no Está haciendo mérito Está haciendo mérito Para marzo Están haciendo mérito Yo creo Tiene Tiene financiamiento Igual que es el De Bellavista No nos cierren No nos cierren Claro Expropíase Nos queremos Claro Va a llegar el otro Ahí con el dedo Y va a decir Esta weón ¿Quién es? Es de CNN Estados Unidos Capitalismo Expropíase No pero ahora Ah pero le hicieron Una nota a mi perrito No déjenlos tranquilos Claro Ay 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 Pobre pobre De verdad Estudiar No sé cuántos son En el periodismo Cinco o seis años Cinco años Pa' esta weá Sí O sea Perdóname profe Pero mi hija Que está en quinto básico Hace weás mejor Si querían hacerlo En un contexto De una nota Un poquito más No sé Chistosa O entretenida Pero ponerla Dentro de una sección De noticias Porque está dentro De la sección De noticias Por último Ponela No sé Weás divertida No tengo idea En qué sección Pero no la pongáis Weás de noticias Como si el perro De verdad pensara Y hablara Oye yo creo que Como le dije Yo pienso Y a lo mejor Habla más que el amo Claro Es una esa Una esa puede ser Oye se imagina Profe Que sea como el perro Lo griffin Uy pero el perro El brian Era bacán el perro Si vos Pero que este sea Versión zurda Claro Versión zurda No si el brian De lo griffin También era medio Sordeky Así Más progresista Por así decirlo Pero no era malo No no era malo Pero de verdad Este es malo Para que apreguen De verdad Todavía estoy así como Que no lo puedo creer Te acordás que empezó La campaña así como Apaga la tele Y no le demos más Cobertura A la prensa zurda Ellos parece que están Haciendo campaña por la suya Oh pero Es que de verdad Están buscando que uno No ves que más Este tipo de páginas Con esto Con esto profe No hay que pescar más No hay que pescar más Lo que digan O sea perdieron Toda seriedad Toda credibilidad Ay 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 Pero bueno 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 No va a ser mejor Claro como Díganos Ya que no va a ser mejor Que lo de la vuelta al mundo Porque tenemos Más noticias Exactamente Tenemos más noticias Exactamente La vuelta al mundo La vuelta al mundo Oiga profe Le han dicho A usted Te pago en carne ¿No? Lo he escuchado Pucha Me hice gustavo Que era pasado Pero Andale Yo he escuchado Lo de las cómodas Cuotas carnales Si Ah ya Bueno Ahora yo creo Que se puede poner En práctica en España Si porque dice Recurrir a favores sexuales Para pagar una deuda económica Ahora es legal en España Toma Dice Toma El tribunal constitucional Emitió su concepto Luego de que una mujer Denunciara Haberse sentido Psicológicamente obligada A saldar una cuenta Con su ex cuñado Dándole sexo oral Mmm Chos pichos Es raro Claro Dice Tremendas polémicas Ha desatado la decisión Del tribunal constitucional De España De determinar legal Saldar una deuda económica Con favores sexuales Según se conoció El alto tribunal español Tomó la decisión Luego de un recurso Presentado En diciembre de 2021 En el que una mujer Aseguró Haberse sentido Psicológicamente obligada A darle sexo oral A su ex cuñado Para pagar una deuda económica Que tenía con él En un comienzo Se archivó el caso Por considerar Que esta había sido Una relación libremente Pactada entre las partes Sin embargo La implicada presentó Un recurso Para que se estudiara su caso Medios españoles Reportan que la demanda Por acoso sexual Fue presentada en 2019 Pero hasta hace un mes Llegó al tribunal constitucional De acuerdo con la mujer Pidió 15 mil euros Cerca de ¿Cuántos son? Como 15 palos 15 millones de pesos chilenos A su ex cuñado De 58 años A modo de préstamo Pero para pagarle Debió hacer De 2 a 3 felaciones Por semana Para según él Saldar la deuda A ver A ver A ver A ver Son Pago con torrito Claro Son 15 palos 2 a 3 veces por semana Es que nos dice ¿Cuánto tiempo fuimos? Bueno, sí Para cachar A cuánto salía la mamá Digo yo Para ver si salía a cuenta Claro Si la loca está Pero cachamos 2 a 3 felaciones Por semana O sea Yo creo que Yo pensé que había sido una vez No Quizás cuánto El loco se la vacilaba Todas las semanas Así como ¿Para acá que te voy a ocupar? Claro Permiso Así venía como El señor Barriga A cobrar la renta Claro Pero con los pantalones abajo Y moviendo el guayay Claro El Tribunal Constitucional de España Recibió el caso Y explicó que No valora Si pedir felaciones Como medio de pago Es ilegal o no Esto según la ley Orgánica del Alto Tribunal En este caso En particular Se determinó Que la mujer De 38 años Accedió por voluntad propia A pagar la deuda económica Con favores sexuales Oiga pero Ya se queda como saldada la deuda ¿No? Es que es el punto Si lo considera que es válido pagar ¿Cómo será en un futuro? Claro Se dará un talonario Así con pequeños tickets Para poder cobrarlo Y como firmar No creo que tenga que firmar Con la huella digital Con un chorrito Claro No Le poní un Un poquito de tinta al niño Claro Listo Claro Los petes chiquis A lo mejor Yo creo que la vida A lo mejor Se va a querer endeudar más Va a querer pedir otro préstamo Es que hay que ver Si al final Terminó ganando O perdiendo plata Bueno Sí Porque si la loca Mira tiene 38 años Si la loca era buena En una de esas Haciéndolo por otro lado Le sacaba más plata Pero es que son 15 paros Quizás cuántas veces lo hizo Porque si eran 2 a 3 veces por semana No sabemos cuánto tiempo fue Si fue un año Es que hay que ver Todas las variantes Por profes El valor cuota El IPC La UEF La amortización El interés de la deuda Claro Todo eso Porque igual 15 mil euros No es poca plata No Hasta plata Si 15 mil Saquenlo a Luca Si pues más o menos Por eso son 15 palitos Claro Y por eso ¿Cuánto tiempo tendrías que demorarte Para pagar? A ver Busquemos Voy a buscar Cara raja Por eso le dije A lo mejor no sé La loca usaba placa Y sin placa valía más No sé Ya Me voy a meter a una página A buscar chiquillas Vamos a ver Otra vez Cuánto cobran por el Así una al azar A ver Esta tiene buena pinta A ver A usted se la sabe profe Constanza Salen pelotitas en la foto Y tiene un líquido De dudosa procedencia En sus pechos Dice Hola Soy Constanza Una lolita muy sensual Y cariñosa Me encanta el sexo Si vienes a verme Te haré sentir Como nunca antes Lo experimentaste 19 años 1,64 48 kilos Ay 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 La moví y se quiebra En la conde valor 80 luquitas vale 80 luquitas No pero es el servicio completo Es el servicio completo Si Ya pues Hay que considerar Que estas eran solo felaciones Claro Ya pues No yo creo que el servicio completo Pagaban Amortizaba más la deuda Si Entonces hay que sacar También esa proporción Por profe No hace que estudiar Varias variantes Ahí Está interesante En todo caso El caso Que estamos Analizando Que estamos comentando Porque puede haber Un precedente en España Y para el mundo también Claro Porque eso sería Legalizar la prostitución En teoría Imagínese No pero imagínese Las promociones De De los bancos De las casas comerciales Pide tu crédito De 2 millones Y ven a chuparse Los clientes No sé Algo así Pues profe En 48 cuotas Y si te dejamos caries Pacta tu chupada Antonio Claro Oiga si de verdad Se puede abrir Un buen nicho De negocio Claro A ver Vamos a colocar Otra aquí Hay una que dice Anto Argentina Hola guapo Estos recién llegada A Relax Chile Ah perdón Di el nombre a la página Soy Anto Argentina Soy una encantadora Chicas Soy muy sensual Y me gusta bailar Y acariciar tu cuerpo Seduciendo hasta el más mínimo De tus sentidos Quiero conocerte Y darte un servicio De calidad Sé que con mi cuerpo Y suavidad Lograré llevarte al cielo Viene y disfrutemos De nuestro encuentro Te espero Ay Esta es de 28 años Pesa 50 kilos 1.63 Y te cobra gambita Gambita Sí Ay amor Pero como otra vez Como le digo Servicio complejo Esto sí Parece que aquí No se puede filtrar Como va a buscar Alguien de 38 No Oiga profe Ya parece que Nos estamos yendo Al chacho Mejor vamos a una pausita Y en comerciales Profe Vamos a hablar La deuda que tenemos A ver como la va a pagar Así que Ya volvemos Un poco más De Capital de los Simios La Capital De los Simios Buena buena Capital Un gran saludo Para el profe Y Mr. Station Desde Calama Les manda Un gran saludo Un simio del norte Muchas gracias Por darnos El mejor programa De Chile Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos Los canales premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Hola Soy Alejandra Le mando Un saludo Al programa Capital de los simios Un beso Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La capital De los simios Y sin efecto Último capítulo De la temporada Último capítulo De la temporada Sí, sí Nos vamos de vacaciones Nos vamos de vacaciones Por supuesto Profe Unas merecidas vacaciones Sí Al planeta Omicron Encerrado Qué ricas vacaciones Claro Claustrado Cuarentena Oiga Lo que no está En cuarentena Son las noticias De Chile El día Vamos con nuestro jingle Pero antes del jingle Compadre Ah, de veras Pues tenemos que Decirle como siempre A toda nuestra Querida La audiencia Donde nos puede Encontrar Efectivamente Ya Don Este Casi sin voz Ya ahí está Estoico Hasta el final Sí Pues estoico Hasta el final Ahí te vamos a aguantar Hasta el último programa Vamos El día lunes A las 10 de la noche Usted nos puede encontrar En .fm.cl Ahí vamos a estar también En Spotify Sacamos el programa El día Bueno, hoy día Lo vamos a sacar El lunes La noche Va a estar ahí Para que usted Pueda disfrutarlo Durante toda la semana El último Y no eche bastante de menos Y se ponga a escuchar Los programas anteriores Y todo eso Sobre todo cuando estamos Hablando de teorías Mediagüeones Y que no se cumplieron Pero bueno Estaba Escuchando el otro día Los tanques Matagallinas Puta que me reí Con esa noticia Bueno Tuvo buena esa Tuvo buena El tanque matagallinas Así que Capítulo 2 o 3 Parece que fue De la segunda temporada Así que Para que lo pase A dar una vuelta El martes O miércoles Estamos en YouTube Porque en YouTube Está todo en mano Así que También ahí Y ahora que nos vamos De vacaciones No nos vamos a olvidar De ustedes Y vamos a dejar Unos videitos Los vamos a dejar Programado y todo Para que Para que ustedes Se entretengan Vuelve al rincón del profe No lo diré esta semana Porque lo vamos a tirar Para la otra Así es que Vamos a tener Varias sorpresitas Por ahí Y también En Twitter Estamos tuiteando Retuiteando harto Así que Síganos en Instagram Y en Facebook También Para los más boomers Excelente Ahora sí pues Ahora vamos con el jingle Que nos gusta tanto pues Éjale Chile al día Chile al día Con el Fragmentation Wiii Buena Oiga Este jingle Tiene que estar En miña 2023 Ya que nos van a hacer Festival este año Claro Pero vamos a tener Que remasterizarlo Yo creo Para la hora de temporada Sí pues Vamos a venir Con otra música Más actualizada Y con cantantes Más actualizados Exactamente Ahí le vamos a pedir A Alberto Plaza Que nos haga Claro Una mezcla Entre Quique Neira Y Alberto Plaza Ahí los vamos a juntar Claro Y vamos a fusionar Y hacer algo interesante Exactamente Oiga profe Noticia trágica La que traemos ahora Uy sí Pero hay mucha gente Que está No sé si Tratando de tergiversar La historia O ocupándola Para su favor Vamos con lo que dice Dice Ironman de Pocón De luto Atleta muere Tras sufrir Infarto 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 Está embarazado Claro está embarazado En prueba de natación Que eso le puede pasar A cualquiera O sea Lamentablemente El loco se murió Le dio un infarto Mientras estaba nadando Ahora El Ironman de Pocón Es terrible y brígido Son 70.3 Me parece que son Los kilómetros Que hay que correr O entre trote Y bicicleta Y nado Son 70.3 Pero es una cuestión Así como súper Súper bravo Yo prefiero verlo Por la tele Claro Entonces dice Un participante morió Tras sufrir un infarto En plena competencia En medio de la etapa De la natación La información fue confirmada Desde la organización Detallando que el fallecido Tenía 38 años Joven Oye era jovencito Sí Según remarcaron El competidor Perdió la vida Luego de un infarto Sufrido en el agua Posteriormente recibió Ejercicio de reanimación Junto al lago Villarrica En la ambulancia Y en el centro de salud Pero no fue suficiente El evento Se siguió llevando a cabo En la comuna De la región De la aeropuña Se dijo Ah se pone un buen Ya pero Filo ya Tapó con diario Ah en serio Lo hicieron para el lado Lo taparon con diario Y el evento Siguió Sí Es que loco Ya había perdido Había perdido Training Para nadar Entonces Los demás ya lo habían pasado Como ya Sigan Sigan Ah dijeron Ya sabemos La foto De este gallo Si está ahí en una prueba Es que tiene la hipo Es que la ambulancia ¿O no? Tendría que estar ahí mismo La ambulancia Claro Para pruebas como esta No pero es que Según profe Porque yo entiendo Que por ejemplo Empieza la competencia Corriendo Luego tienen que nadar Y atravesar el lago No 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 La primera prueba Es en natación Y es una vuelta Ah es la primera Y no atraviesan el lago Sino que dan como una vuelta Parten en la playa Y vuelven a la playa Dan como una U ¿Estás seguro? Sí Sí Llegan a un punto Y se devuelven Esa es la prueba de natación Ah ya Y la ambulancia Debería estar ahí Ahí Bueno la poca coordinación Debe ser Sí Esto igual les pido Que 10 minutos Es mucho Es mucho para un evento Como el Como el aeroman O capaz que ni siquiera Hayan tenido una ambulancia Ahí de punto fijo Es que tú caché Que cuando hay eventos importantes Siempre hay una ambulancia Y un carro bombero Eh pero pinta ahí Un taxi nada más Claro a lo mejor Nunca se ocupa Pero para eventos Como estos Donde hay alto esfuerzo Puede que alguien No sé O se te dé mal O que necesita De atención Como este loco Que le dio un paro cardíaco Pero 10 minutos Como mucho Claro Después la ambulancia Se le llevaron A un centro de salud Pero si el loco Social infarto Ya fue mucho Ahora Yo leí Que había gente Que estaba Diciendo que Este loco Se murió Por el bicharraco O sea No por el bicharraco Por la vacuna Por la vacuna Que la gente Que se ha vacunado Tú caché Porque hay un movimiento Bien potente Antivacuna Que dice que Que como no está bien Testeado todo esto A varios deportistas Le han provocado El fin de sus carreras Como el Conagüero Por ejemplo De veras Yo también Estuve viendo por ahí Estuve leyendo Algunos artículos Que decían De estos movimientos Antivacunas Y Habían llegado A la conclusión De que Las vacunas En sí Provocaban Supuestamente Unas deficiencias Cardiacas A la larga Claro Y trombo Y todas esas cosas Claro Y que había sido Mucha la gente Que se había muerto Bueno La verdad Yo no conozco La estadística No sé Cuántos se habrán muertos De eso Porque no hay Estadísticas oficiales Publicadas Tampoco No Tampoco Hay estadísticas Oficiales Hay Esto de los Que a los cabros chicos Tampoco Que va a vacunar ¿Te acordáis? Claro Que hay varios como casos De que niños que eran sanos De repente se enfermaron O el PEMS Algo así Pero es que En esta cuestión Uno se confunde Porque por ejemplo Uno conoce casos De niños Que se han vacunado Y que Igualmente Han tenido Por ejemplo Problemas Ya sea con la vacuna O Niños que no se han vacunado Y han tenido problemas Con el bicho Claro Entonces Entonces De repente Uno no hay a quien creerle Porque Está en medio De ahí De esas dos pruebas Que tiene Digamos Más cercanas A la mano Entonces Queda uno La disyuntiva Esto será una conspiración El tema de las vacunas Será una solución De verdad Para el tema del bicho No lo sé O sea mira Dentro de las estadísticas Por lo menos Que se manejan Que es el punto No sé Que tan confiables Puedan ser Pero han demostrado Que la gente Que está vacunada No es que no se muera Sino que Caen mucho menos En los centros En cama us Y cama crítica Y tienen menos tasas De mortalidad Que las que no se han vacunado Bueno eso Eso es con el bicho Y lamentablemente Ahora con toda esta cuestión Del David 19 Se ha dado mucho Que las enfermedades Las otras enfermedades Las han dejado bien de lado Entonces no se ha dado A conocer mucho En temas de estadísticas De porcentajes En que A lo mejor Podría afectar Un efecto secundario De la vacuna Es que es el Es el punto Como no se ha probado bien No se conoce A la larga Cuanto podría ser Ahora yo entiendo Que dicen ya Pero ante eso Igual es mejor Como entre comillas Prevenir que curar Pero Claro No se Hay alto Manto de duda A cualquiera Que trate de hablar En contra de esto Te bajan al tiro Te bajan los canales Te bajan las páginas De facebook Por ejemplo Te bajan al tiro ¿Por qué tanto? No se ¿Por qué tanto miedo A que la gente Pueda discrepar Si dentro de la ciencia Es sano Que se discrepe? Obvio Si se encuentran Mejores soluciones Claro ¿Será todo esto Una conspiración Profe? No se Ah No se El otro día Estaba escuchando Las estadísticas De la tasa de mortalidad El bicharraco Creo que hasta La fecha Se han muerto Alrededor de 5 millones De personas En el mundo Claro Pero que cuando Cuando recién partió Acuérdate que dijeron Que podía acabar Con un 10 o un 20% De la población mundial Pero imagina 5 millones de personas Ah pues profe Estamos hablando Del 0,0 No se cuantos Por ciento Estamos hablando De un universo De 7 mil millones Millones de personas Entonces claro La tasa de mortalidad Es bastante baja Pero dicen que también Es por la vacuna Que desde que la gente Se empezó a vacunar Las tasas cayeron ¿Te acuerdas? Cuando recién Empezamos a ver Los primeros casos ¿Te acuerdas? Como en Ecuador Estaban los muertos En la calle ¿Qué pasó con eso? No lo sé Rick A mí que se acuerda También era Era no sé Era A lo mejor Porque supuestamente Empezó a morirse La gente así Pero por montones No los dejaban salir No habían servicios básicos Para que se los llevaran Para las casas O sea De las casas Y la gente Prácticamente ¿Te acuerdas que había Unos casos de personas Que estaban encerrados Con un fallecido? Claro Y otros casos ¿Te acuerdas que había Un caballero ¿Te acuerdas que había un caballero Que iba caminando por la calle Y de repente El aná se cayó? Pero también Usted puede revisar Y supuestamente También hay videos De China De eso Hay gente muerta Por ejemplo Paraeros de micro Gente que se desvanece Caminando La verdad que yo No sé si creer mucho En esas cuestiones Es que eso fue lo que Apareció al comienzo Al principio Sí Pero yo creo que era Para generar un poco más De caos Yo creo más de miedo Porque en verdad Era como Uh en verdad Pasa esto En verdad se está muriendo Tanta gente Y a la larga Te cuento Y la verdad No ha muerto tanta gente O sea Para causar Toda esa polémica No fue Es que es verdad La cuestión Mira Acá más encima Más encima Hay una foto Que lo estoy viendo Desde Radio Bio Bio Que tiene un loco De ser la más confiable Ojalá que no se ponga A entrevistar perros tampoco No Luego Como vamos Chati No sé Salen como todos los locos Empujando a la ambulancia No podís Un red salud Seclistus Claro Está en la arena De la De la playa De la playa Pero Con lo que No sé Es que eso se hace antes Si cachai Que puede pasar algo Porque puede Que ocurra algo Coloca una tablita No sé Para que la cuestión Tenga atracción Claro La sacan de la arena Y dos kilómetros Me haya chocado con una arma Hay que Hay que decir Y hacer lo que La gente O la people Quiere Sí Entonces claro Hay que ponerse medio Progresista Hay que ponerse medio Bueno Claro Pero bueno En fin Lamentable El hecho Yo no sé Si sea por las vacunas Profes al final El tema es que Yo creo que Igual uno Debería seguir El esquema De las vacunas Por si acaso Porque igual No sabemos todavía El tema De lo que es Este dicho Y si es conspiración Bueno Al final Igual la verdad Se va a saber Al larga Si fue conspiración O no Se va a saber Igual Yo creo que al final Si se va a terminar Sabiendo Mira Yo hoy me puse La tercera dosis Fue una Pfizer Y la verdad Me dolió un cachito El brazo El otro día Y nada más No tuve Ni mareo Ni fiebre Ni nada De lo que dijeron O de Otras personas Habían sentido Colocarse la vacuna Pero nada Entonces Piola Nada Lo único Si ahora el 5G Me agarra perfecto Claro Y me avisa Me avisa Cuando van pasando Los satélites De Starlink Cualquier señal Claro Oye A propósito De conspiración Así Abuelo Paja No dame mal comentario El otro día Vi un meme Y me pareció Así como Bien interesante Decía Que en Marte Se había encontrado Una gran cantidad De agua Ya Y decía Que tal Si el ser humano Vivió en Marte Hizo cagar el planeta Y en una nave espacial Se envió a 12 sobrevivientes Para que pudieran Digamos Procrear O digamos Salvar la raza Y se enviaron a la tierra En forma de un meteorito Que acabó con los dinosaurios Y esos dos Y esos dos ser humanos Fueron Entre comillas Adán y Eva Habría una pequeña discrepancia No más de 63 millones de años Entre Entre el homínido Más básico encontrado Y la extinción de los dinosaurios Claro Pero yo había escuchado Otra que parecía Que dice que también Habitamos en Marte Hicimos cagar en el planeta Y mandamos un arca Con animales Y con gente Que sería la famosa arca de Noé Que llegó acá a la tierra Así que Hay ese tipo de teoría Así como Hoy están buenas Podríamos traer Para la otra temporada Algunas teorías Y complicaciones Sí, teorías conspirativas Y para Para creer los alfates Un rato O falsate Claro O falsate Y traer algunas líneas También No, digo líneas Línea escrita Obviamente Sí, sí A los falsate Exactamente Traemos ahora en la pauta También Porque tenemos la noticia De que Vitacura Es el segundo barrio Más caro de la TAM Yo pensé que era Niñoa Claro, no Que Niñoa quiere ser El segundo más caro Pero no le da Es el más progre Ese sí Ese sí Exacto Mira, a mí me sorprendió Que fuera Vitacura Y no Loan Echea Por ejemplo Oye, de verdad Porque Loan Echea Está en las casas más pulentas Ah, pero también Es casa repobre Cerro 18 Y esas cosas Ah, ya No, pero esa parte Eso lo han echado Exiguiste Está olvidada Por la mano de Dios Claro Dice El ranking Mira, lo vamos a tirar Del décimo al primero El décimo lugar es Bosque de las Lomas En Ciudad de México Donde el precio Del metro cuadrado Es de 2.165 dólares Y creció Un 11% ese valor Oiga Yo estuve en México Y cuando me hicieron Estuve dos veces La primera vez Cuando fui Me hicieron un paseo Por la Ciudad de México Y dijeron Oye, aquí te vamos a llevar Uno de los barrios Más exclusivos Más lindos Más pulentos De Ciudad de México Y aquí está la gente Toda adinerada La gente rica La gente muy bacán La verdad es que Me llevaron por un barrio Y el barrio Era como Providencia Ya Las casas No eran así Espectaculares No tenían ningún Brillo Era como andar Por Providencia Por Bellavista Y no tenían Absolutamente Estos jóvenes Vienen para acá Para los Arnechea Vienen para la Behesa Y se cagan Sí, porque hay casas Que son brutales No me acuerdo Donde Vi un cálculo Que salía Que dentro De la renta Per cápita De Chile Si nosotros Solamente Colocamos A Vitacura O La Barnechea O La Esconde La renta Per cápita De más de 64 mil dólares Una cuestión brutal Así Vivimos mejor Que en esa zona Se vive mejor Que en Dinamarca Que en Suecia Que en Suiza Que en Alemania Chupate esa Argentina Entonces Si es Claro Hay mucha diferencia Porque te vais después No sé A La Legua O alguna otra zona A lo que voy yo Es que el estilo De la sociedad Alta En algunos países No es igual A la sociedad Alta En otro Me refiero En este caso Ciudad de México La sociedad De clase alta O hace uno Allá Es como la de Providencia Acá en Chile Ay, ay, ay Eso hoy Claro Entonces Claro Se ve ahí Lo interesa Acá en Providencia Podríamos Encasillarla Como clase media Clase media alta Mira En el noveno lugar Tenemos el Country Jockey Club De Córdoba Que vale 2.184 pesos O sea Dólares El metro cuadrado Y creció en un 1% Después tenemos O sea Debe valer como 500 millones de pesos Argentinos Por ahí Después tenemos El barrio De El Chicó No por El Chicó No El Chicó En Bogotá Con 2.407 Y creció un 14% Se paga con favores sexuales Ahí se pagan con favores sexuales En el séptimo lugar Está el barrio De San Isidro En Lima Que bajó un 6% Su versión anual Y vale 2.415 dólares Ese barrio Por lo menos Yo lo he visto En foto y todo Conjunto con Miraflores Es súper lindo Venga Hasta para ir a comprar allá Las Malvinas De Rosario 2.493 dólares El metro cuadrado Subió un 4% Oh Yo pensé que iba a dar El precio del Libras Estén lindos No, claro El barrio de Carrasco En Montevideo 3.333 dólares 15% subió Wow También es Montevideo Uruguay Oiga, bastante Sí Villanova Conceicao De Sao Paulo 3.587 Subió un 6% Después viene El típico barrio O sea Uno de los más icónicos Ipanema Ipanema De Rio de Janeiro Que vale 3.831 Y bajó un 3% Oiga, lindo ese barrio Ipanema Las chicas de Ipanema Exacto En segundo lugar Aparece nuestra Bitacura de Santiago Con 4.419 dólares El metro cuadrado Y subió un 20% Harto caro Estamos, profe Harto caro Harto caro Hasta Chile Con las tasas Con toda la cuestión La inflación Pero lo que me sorprende Es que el puerto número 1 Está muy alto El valor del metro cuadrado Y es Puerto Madera En Buenos Aires 6.002 dólares El metro cuadrado Subió un 1% Oiga, sí Es raro que El metro cuadrado Bueno La Argentina Está subiendo todo Si Una pestañe Te cobran impuestos Sí, pero es que Como el valor Está en dólares Eso es lo que me parece Más extraño Es que yo creo Que esto está Convertido Yo creo que este cuadro Está convertido O sea, Vitacura Puede que a lo mejor Tenga un precio En UF Pero para el cuadro A lo mejor Lo convirtieron en dólares Ahora, Puerto Madero Es un barrio No industrial Sino comercial Muy potente Junto con Palermo y Recoleta Son como los tres sectores Más bacanas de Buenos Aires Pero Puerto Madero Relativamente nuevo Sí Entonces Por eso es extraño Que sea tan caro En este caso Bueno, como le digo Ha subido Tanto en Argentina Que no me extraña Que también El precio del metro cuadrado Sobre todo en Buenos Aires Haya subido tanto Ahora ¿Quién tendrá acceso Para comprar Este tipo de terrenos O este tipo De propiedades? La verdad que lo desconozco Porque entiendo Que en Argentina Mucha gente No puede comprar Y tiene que solamente Acceder a Poder arrendar Sí, mira Yo creo que este barrio Debe ser para políticos Nomás Porque los políticos Son los únicos Que pueden tener Un acceso A esa cantidad de plata Yo creo que sí Lo único No, mi ley sí Mi ley Oiga, se inscribió En el sorteo Del sueldo de mi ley No, no me inscrito No Sí, pues si mi ley Iba a sortear Su sueldo La verdad que no sé Qué pasó ahí Pero estaba Ya Haciendo Las postulaciones Y también Decía venir ya El sorteo pronto Claro Oye, pero Otro barrio Que también es súper top Y muy bacán Es Maitencillo Maitencillo Sí, por supuesto Que toda la gente Prefiere ir En estas vacaciones Claro, porque Maitencillo Es un santuario Es un santuario Y todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Mujer Mujer increpó A veraniante Se maitencillo Y se convirtió En viral Ándale ¿Qué le pasó a la señora? Está bien Estaba loca Estaba loca Sí La protagonista del registro Sostiene que su hogar Colinda con el local Al que los veranientes Llegan a divertirse Una vieja loca Que de verdad Se pone a gritar De que Que se vayan así como Ya, chao, 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 chao Que hay mucha gente Y que por culpa De todos estos visitantes Que entre comillas Según ellas No son del sector Todo esto se echó A perder Me dice La localidad de Maitencillo Fue tendencia En redes sociales Durante este fin de semana El motivo Una peculiar forma De una mujer De exigirle a los veraneantes Que se encontraban En el lugar De que se vayan de la playa Todo quedó registrado En un video Material Que a pesar de haber sido Publicado el pasado Domingo 2 de enero Se convirtió en viral En la última hora Esto era un santuario Y todo se derrumbó Parte diciendo La mujer Que indicó Ser residente Del popular balneario De la comuna De Puchuncabí A las personas Que se encontraban Vacacionando en Maitencillo En específico La mujer sostuvo Que su hogar Colinda con un papo Restaurante Según lo que conta En el registro audiovisual Que se encontraría En la zona Que los veraneantes Llegan a divertirse Provocando demasiado ruido Motivo suficiente Para que la protagonista Del video Para ir a encarar A las personas Que se encontraban Visitando aquel lugar De Maitencillo Esto es un calentamiento global No sé de dónde vienen Si de Algarrobo Yo-Yo Del campo Pero váyanse Se le puede escuchar Decir en el video A la mujer Cuya indignación Y forma de actuar Ha causado Bastante respuestas satíricas En redes sociales Le hicieron virales Le hicieron de todo Y le hicieron Una sorpresa Y los memes Recordaron mucho Al sal de mi playa Ah sí Al niño profeta Pero sé que La loca en el video En verdad tiene cara Se parece a la Pamela Healyweb Oiga pero A ver Entendamos las dos partes Yo entiendo Que esta señora Ya ha tenido Varios problemas O encontrones Con gente Que va a comer A este restaurante Porque como dice la noticia Colinda con su casa Igual No es menor Que un pub restaurant Colinde con tu casa Y tener ruido Todos los días O Todo el verano Si tú A lo mejor Vivís Prácticamente En una parte Tranquila Yo no es que Me esté poniendo De favor De la vieja Pero a lo mejor También hay que Entender el contexto De las dos partes Sí Extraño Extraño Porque Claro uno puede entender La rabia que puede tener La señora Pero Tiene pinta loca Juan tiene pinta De que va a hacer show Todos los días Tiene como esa pinta Así que Claro Igual en el restaurante Decían que habían tenido Problemas Varias veces con ella Y con su familia Su esposo Que habían hecho Casi el mismo show Varias veces Pero No sé Pues pónganse En el contexto Usted Que diga Ah ¿Sabe que me voy a comprar Una casa En un lugar Tranquilo Bonito Porque quiero ir a vivir Mi último día Quiero ir a descansar Ya Y este lugar Me tinca Más sencillo Aquí no hay ni una hueá Está todo piola Y de repente Empiezo usted a ver Que Van habiendo más construcciones Se va modernizando Y Se pone al lado De su casa Un pub-restaurant ¿Cómo la ves? Sí Y después Llegan los veraneantes Que hay algunos Igual son Digamos subidos De volumen Algunos son jugosos Empieza a tener Ya ruidos molestos Y claro A lo mejor Es para volverse loco Yo creo que no va a pasar Este show Pero si a lo mejor Hay que entender Un poco el contexto De la vieja Que a lo mejor Quiere puro descansarnos Mira Hay que recordar Que Más Intencillo Es una parte Bastante acomodada Junto con Cachagua Zapallar Y toda esa zona Las casas son bastante caras Arrendar casa Y también Es bastante caro Entonces toda la gente Que está por ahí Por lo general Digo Son todos de plata Entonces están como todos Estos como del mismo ambiente A lo mejor en el bar Está lleno zorrones Yo creo Debe ser lo más probable Y a lo mejor también Las casas son ocupadas Por hijitos de papá Claro Que a lo mejor tienen Porque son re buenos Para hacer fiestas Más No están ahí A pesar del bicho Igual Se acuerdan de esas fiestas Cuando se fueron Recién estaba la pantalla Se fueron unos zorrones Para ir Y luego Se empezaron a delatar Por whatsapp Mira Aquí tengo un poquito Más grande Uno de los textos Que dice Ustedes están pasándolo La raja Pero esto era un santuario Y todo se derrumbó Esto es un calentamiento global La mierda De ustedes No habían venido A ver el mar tan cerca No sé de dónde vienen Si de algarrobo Yo llevo No sé de dónde Mierda vienen Pero váyanse a la chucha Grito Y después dice Eso sí Para ella la preocupación No era el planeta Sino su terreno Pues luego añadió Que vayan más para allá La weá es larga para allá Y para allá Váyanse a zapallar O cachagua No tengo idea Si quieren relacionar Con alguien Yes Aquí la weá Al lado de mi casa Váyanse a la mierda Claro Seguramente ya está Está colapsada La señora De esta charla Ya está la vieja Ya de esta Pero igual Está mal enfocado Porque no le tiene que ir a reclamar A las personas que van a comer Sino que tiene que reclamarle No sé En este caso Al dueño del pub O tiene que hacer Alguna medida Un poco más drástica Y no sé Por reclamarle A la municipalidad A quien se podrá dirigir Pero ir a ser de vieja loca Y empezar a reclamarle A la gente A comer No tiene ningún sentido Y parece que al final del video O sea por lo que el caché Es como cuando la caché Que la están grabando Como que va a quitar el celular Así como que ya va a pegarle Ah ese bueno Sí, ese bueno Entonces no Se imagina que la loca Está media loca Por así decirlo A lo mejor me hachado Salga de mi playa Y si es de familia Debe ser peor la cuestión Así como ya llegó Esta loca de nuevo Falta que empezara A tirar el cátulo Pero bueno Loca ahí en todos lados Y esto que el verano Está recién empezando Oiga profe Y a todo esto En estos pubs En estos restaurantes De estas playas Te están pidiendo El pase de movilidad Y todo eso Porque entiendo Que los contagios Están subiendo Sí, están súper potentes Tengo entendido que Bueno, para ser A cualquier restaurante A menos que sea la terraza Pero si tú quieres entrar Al restaurante Tienes que mostrar El pase de movilidad activo Con la tercera dosis Porque ya los que tienen Dos dosis Se bloquearon los pases Ah, ya Oigan, no solo aquí Por si también En el mundo Están subiendo los casos Pero así Bueno Según lo que dice La presa Y los MS 100.000 contagios diarios 100.000 Pues bueno Y eso que Australia No hay que digamos Que estén viviendo Todos juntos Y que sean tantos Están teniendo Están teniendo Yo creo Y yo que he hecho Que estos sí están pagando En favores sexuales Y esto ya sí es Llega a ser cómico Porque dice En Chipre Apareció una nueva variante Mezcla de Delta y Omicron La Delta Chrome Ya 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 Es como ya Aparece un gustio Esto Tiene más variante Que Breles 100.000 contagios diarios Por primera vez Y aquí estamos Porque llevamos 4.300 Claro Hoy acá quiere cerrar La frontera Prepárense cabro Porque en marzo Se viene el cierre total El blackout Y toda la cuestión Sí pues Mi próxima ministra De salud Ustedes ya sabían ¿Saben qué es lo que quería hacer? Cerrar todo Pero todo Todo Así que tampoco se va a poder pagar Con favores sexuales Claro Así que a cuidarse muchachos Porque acá también van a subir Muchos los casos Y bueno Si tú veíbo en las playas Están repletas Aunque exista No exista faragata Portuguesas La gente no está ni ahí Están todos apilados En las playas Nadie pesca Ya acuérdate que este año No tuvimos que sacar Estos pases y permisos De vacaciones Como el año pasado Que fue horrible Te acordás que podías pedir Un puro permiso Para salir de vacaciones Oye Que era Complicar esa cuestión Y era terriblemente Molesto Era humillante Esa cuestión Estar sacando un permiso Que te duraba Una hora Dos horas O tres horas Que tenías que sacar Un permiso Para ir al supermercado Que tenías que pedir Permiso para todo Y el facho Uno Entonces Oye Pero en Australia Cien mil contagios Y bueno Yokovi se salvó Entonces De que lucharan Bueno Estaba vacunado Y lo querían deportar Porque supuestamente Él podía transmitir Toda la tontera Pero a la larga Pero fueron libres Y está viendo Si es que Ingresa la burbuja sanitaria Para poder Porque con PCR negativo No debería tener problema Independiente Que no esté vacunado Pero se solucionó Pero se solucionó Ese problema Porque yo no sé Si va a jugar Ahora Con todos estos contagios Que hay en Australia Si irá a jugar El aviento Todavía no se sabe Porque parece que tiene que Esperar un tiempo De cuarentena Ahí en Australia Entonces todavía no se sabe Si lo va a hacer o no Ah claro Entonces hasta Los canguros Están contagiados ¿Tú te acordás De una teoría Que había De los canguros Contra los uruguayos? No No recuerdo Déjame buscar Déjame buscar Hablaba de A ver Canguros Contra Hablaba de Eh Cuántos Uruguayos iban a la pelea ¿Cómo iban a la pelea? Es quizás La guerra más absurda Jamás imaginada Canguros contra uruguayos Todo comenzó Cuando un tuitero Cayó en la cuenta De que Al ser la población De Uruguay De unos 3.457.000 Habitantes Y habiendo 47 millones de canguros En una guerra Entramos bandos Los primeros La tendrían Bastante cruda De sacar la cuenta De cuántos A cuántos canguros Tenían que pidiarse Los uruguayos Oigan Sería interesante Oigan Que los canguros Son como Corpulentos Así que parece El físico Culturista Entonces Habla de La invasión De los canguros A Uruguay 47 millones Pero eso Se está hablando Así como A nivel mundial O solamente En Australia No, no Solamente en Australia Solamente en Australia 47 millones de canguros Puta Son más Que acá Y Chile Igual Imagino una guerra Aquí Pero que los uruguayos Son apenas 4 millones y medio Entonces Ah, claro Bueno, acá no nos hacen El peso Ve que tenemos Al brownie Ah, el brownie Se los come a todos Claro Entonces, claro Salió el meme De que De que iban a tener Que pelear Los uruguayos Contra Aquí dice A ver Esto significa Que si los canguros Deciden invadir Uruguay A cada uruguayo Le toca pelear Con 14 canguros No, y saben Boxero ¿Acaso no ha visto Los monitos ustedes? Pidearse un canguro Si, pues Así que Ojo ahí Oiga, profe Vamos a una pausita Y ya volvemos Con el último bloque Del último programa De la temporada 2 De la capital De los simios La capital De los simios Hola Soy Andrés Desde Buenos Aires Y quiero Mandarle un gran saludo Al programa Que va todos los lunes Por punto FM Capital de los simios Especialmente Un saludo Para el profe Y Station En su último programa De la temporada 2 Le deseo Un gran año El 2022 Será todo suyo Y que vuelva Con la tercera temporada En marzo Con mucho más potencia Y por supuesto Estamos expectantes A este nuevo A este A este Fin de ciclo Y el comienzo De uno nuevo Muchas gracias Por supuesto Y un abrazo Grande desde acá Desde Argentina Con toda la gente Que lo escuchamos Hay mucho Muchos radioescuchas Que estamos pendientes De ese hermoso programa Gracias Hola Buenas noches Soy Cecilia Villarroel Y gran seguidora Del programa Que va todos los lunes En punto FM La capital de los simios Quieren esta oportunidad Saludar al profe Y Station En su último programa De la temporada 2 Les deseo Un gran año 2022 Y vuelvan Con la tercera temporada Con más energía Con más humor negro Y más mordazas Frente a la política Y eso nos viene Los extrañaré Así que Adiós muchachos Felicidades Buenas vacaciones Un abrazo Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital de los simios Oh yeah Último capítulo Segunda temporada Omicron Mode Oye me sale linda La voz profe Debería estar Haber pasado Toda la temporada Enfermo Don Benja Le mandamos saludos A Don Benja Claro Que ahí va a querer Pagar sus deudas Con favores sexuales También Es verdad que Don Benja Se excita con eso Claro Y hablando de saludos Queremos A nombre también Del equipo De la capital De los simios Mandar muchas gracias Por los saludos Que nos dejaron Oiga sí pues Muchas gracias A toda la gente Que nos saludó Gente ahí Había gente conocida También Nuestro amigo De Argentina Tuvimos saludos De el norte También pues profe Claro Con Don Cristian Que siempre nos está Haciendo el aguante Exacto En Youtube Muchas gracias Por creer en este En este proyecto Que esperemos Que continúe más Y que siga creciendo Que esa es la idea también Sí pues Exactamente Muchas gracias A toda la gente Y que nos va a deparar Este 2022 Según las predicciones Que pueden haber Por ahí profe Uaajaja Nos ponemos Nostradamus En modo Nostradamus O nos traemos Uy yo pensé Que no habíamos Venido Tipo quinita La raíz Oye bro La quinita La raíz La chontó En algunas cuestiones Por eso le estoy diciendo Por eso Sí No la miremos A huevo Sí Si ahora es ideóloga Mentalista Y clarividente Claro Pero ella Ya no cobra Como favores sexuales Está bueno el meme Ese ya me lo imagino Así como Yo no lo quería decir Pero fue la primera Que cobró Como favores sexuales Grande Arriesgamos demanda Arriesgamos demanda Sí Oiga pero Y bueno Pasando a las predicciones Que vamos a tocar Ahora en este bloque Kenita la chontó Creo que Al coronavirus Bueno No hay que decir Coronavirus Corte 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 esa parte Hay que decir David 19 Ya porque si no Nos cortan de todos lados No sé por qué No se puede decir La verdad No tengo idea Parece que te etiquetan Como que si fuera Un video médico De información Ah claro Entonces ahí No sé realmente Que Pero por decirlo una vez No creo que pase nada Sí bueno Pero Kenita Creo que la chontó A veces cosas que pasaron Entre el 2019 Y 2020 Eh sí pues Pero bueno Me parece que lo de Boric También lo Don Juan lo la chontó Claro Claro por ahí la chontó Bueno dicen que se va a venir Mucha luz Para el país Según lo que decía ella El próximo Bueno este año ya Que se vienen muchas cosas Buenas entre comillas Y grandes cambios Mira si dice por mucha luz Y se refiere a los seres de luz Que están ingresando Por la frontera Uh te creo Capaz O a lo mejor Los chinos Como están comprando Todas las Empresas eléctricas Oye cachaste El sol artificial Que hicieron estos buenos Los chinos Sí Hicieron un sol artificial Que según lo que caché Ardía a más de 120 millones de grados Y para que Ah para el sol Entendí el suelo profe No el sol ¿Qué mierda querés caminar por ahí? Claro No un sol artificial Con pura energía No sé que tan fake será O será real Pero se ve como en una Plataforma de lanzamiento Y se ve el círculo rojo Así que va subiendo Bueno cuando tengamos Un Chernobyl moderno Ahí van a quedar Claro yo creo Oye pero Lo que traemos como predicciones Son más antiguas Estas Digamos que del siglo XVI Sí pues Cuando el famoso Famoso sí Y nunca bien ponderado Las traemos O nos la damos O nos la damos O nos traemos Exacto El mítico Habla de Eventos para el año 2022 Ahora yo no sé Que tan certero sea Que exactamente Para el año 2022 Me quedan con dudas Veamos Porque claro Veamos que es lo que dice Dentro de todas sus cuartetas Y escritos que hay Dice Profecias para el 2022 Primero Desastre climático Y hambruna Ah Su cuarteta dice Bajo el clima Babilónico opuesto Grande será Sin derramamiento Como el sol La cabeza Sellará el mar resplandeciente Los peces vivos Del mar negro Casi hervirán La miel Costará mucho más Que la cera de las velas Reza uno de los párrafos De este profeta Que expertos han interpretado Como el anuncio De un colapso ambiental Ándale Pero no sale que sea Para el año 2022 No, en ninguna parte dice Oiga, usted sabía Que Nostradamus Nunca quiso ser un profeta Como tal No, o sea Yo supe que escribió Las cuartetas Así como el lenguaje Críptico Para no ser tan literal Y que después No lo condenaran De hereje O está curado O no más Cuantos críos Dijo No va a faltar Alguén Que después En el futuro Crea estas tasteras Claro Dices Igual que los mayas Cuando hicieron El calendario Claro Dijeron Le escribamos Hasta el 2012 No más Para que después Van a creer Que va bien Acabado el mundo Claro Si les damos un susto Ya Claro Los primeros troles De la historia De eso Dice Según los intérpretes La falta de recursos Naturales En una nación Desataría una guerra Entre dos países Que lucharán Por su supervivencia O Rusia Con Kazajistán Claro O con Ucrania Y que están Claro Con Ucrania Están menos colapsados Claro Después dice Dos Bloqueo de una ciudad Alrededor de la gran ciudad Habrá soldado alojado En campo y suburbio Un sitio Pero ¿Kolchani? ¿O no? Kolchani, claro Esta frase de Nostradamus Ha sido interpretada Como que una ciudad Estará en confinamiento Obligatorio Algunos embarajan Las posibilidades De que se trate De Londres o París Bien, una de esas Se trata de las ciudades Australieras No hay que tienen Más de 100.000 Bueno, todo caso O que sea Santiago Ya que vamos a tener Mil casos Y eso va a ser mucho Si Con la isca ahí Con bayoneta Claro La caída de la Unión Europea Dice Templos sagrados Del tiempo romano Rechazarán los cimientos De su fundación Andale Se cree que el profeta Podría referirse A la ciudad actual A la caída actual De la Unión Europea La cual se encuentra Fragmentada por el Brexit En el cual Se refiere a la salida Al Reino Unido Lo que se produjo El primero de enero Del 2020 Oiga, pero entiendo Que el Reino Unido Está terriblemente arrepentido De haber salido Desde la Unión Europea ¿No? Más o menos Nomás Si son los más progresos Que están como urgidos El ciudadano a pie Como que no está Ni ahí con esa cuestión Bueno, de hecho Ellos siempre se han sentido Como fuera de Europa Al ser una isla No tienen muchos lazos Con el resto Otra que dice Canibalismo Dice Tan alto el precio del trigo Ese hombre Está conmovido Su prójimo Para comer En su desesperación Andale Chaaaaan O sea, ya ni siquiera Nos va a alcanzar Con los perros y los gatos Vamos a tener que comernos Nosotros mismos Ve En el primer bloque Estábamos hablando De pagar favores sexuales O sea, pagar Préstamos con favores sexuales Ahora es de canibalismo Claro Ahora sí que son cuotas canales De verdad Claro, ahora son cuotas canales De verdad The Real De Daviditas Dice Nostradamus predijo Que la inflación Y el hambre Sobrevendrán en 2022 ¿Dónde dice 2022? Por lo que algunos creen Que incluso habrá lugares Donde la gente decida Comer a sus muertos Sin embargo Otros refieren Que esa frase Quiere decir Que algún país Pasará sobre otro Para obtener recursos naturales Que puedan proveerle alimento Ay, ay, ay Bueno, pero en ninguna parte Dice 2022 No, porque es el punto Después dice ¿Y para qué no trae Estas predicciones de mierda, profe? Porque son las predicciones Que todo el mundo Está diciendo Que vienen para esta año Entonces yo lo estoy buscando Tratando a buscar la lógica Ah, ya Dice La pérdida de un gran líder La muerte repentina Del primer personaje Será cambiado Y pondrán otro en su reino O King John Moon Puede ser King John Moon A ver La reina Isabel II No, esa vieja De inmortal O Este O William Campbell También O William Campbell Puede ser Porque ese loco Supuestamente murió ¿Qué fue? McCartney Ah, sí, de veras McCartney McCartney el que supuestamente murió Y colocaron a A este loco en su lugar Claro Claro Dice Escalada en inteligencia artificial y robot Ya La luna en plena noche Sobre la alta montaña El nuevo sabio Con un cerebro solitario La ve Por sus discípulos Invitados a ser inmortales Ojos hacia el sur Manos en los pechos Cuerpos en el fuego Ah, sí Dice clarito Sobre la inteligencia artificial No, si te salía hasta los celulares Sí Salía hasta el 5G Claro También, sí No Puta Interpretación Pero ¿Cómo no cachabla vos? ¿Qué mierda le da interpretación A todas estas cuestiones? Y son expertos Ojo Ah, sí Son expertos Dicen ¿De qué? Expertos en descifrar las cuartetas De Nostradamus Aseguran que el nuevo sabio Con un cerebro solitario Se refiere a la inteligencia artificial Y a los robots Que serán controlados por ella Mismos que serán discípulos inmortales Profe, una pregunta ¿Cómo mierda se estudia para ser experto En las cuartetas de Nostradamus? Yo voy a la universidad De experto en las cuartetas de Nostradamus Claro Universidad de Nostradamus Tiene una beca para estudiar La carrera de cuartetas de Nostradamus Una hueá así Una hueá así Yo creo porque Salen tanto buen chante en el mundo De repente diciendo estas cuestiones Expertos Expertos Y no solo uno Varios así como no Y llegan a un consenso En el que si se trata De la inteligencia artificial Y otra cuestión Claro Después dice Aumento de criptomonedas Mira Hace como 10 años Que no existían las criptomonedas Nadie podría haber descifrado esto O le dieron otra Otra visión Dice Las copias de oro y plata infladas Que después del robo Fueron arrojadas al lago Al descubrir que todo está agotado Y disipado por la deuda Todos los guiones y bonos serán borrados Clarito criptomonedas Yo leí bitcoin ahí Pero Bitcoin ahí Al tiro así Ethereum Littlecoin Dogecoin Leí todo clarito Oiga Supo de un hueón No me acuerdo En que país Que había comprado bitcoin Cuando el bitcoin no era nada Creo que compró unos 70.000 bitcoin Pero no era nada en ese tiempo Y lo dejó en un disco duro de un pc La verdad es que desarmó el pc Y después botó el disco duro Si Bueno Y ahora son como 20 millones de dólares Algo así Una vez así Y el hueón está buscando Parece que está de basurero En basurero Se está dando la paja de buscar el Si pero La municipalidad Si No lo deja buscar Porque creo que es un riesgo Para la salud No puede mover la basura No No puede Hacer una búsqueda Más intensiva De ese disco Si Ahí estaba la wallet O la billetera Claro Ahí sí que Fuiste huevado Como tan huevado Ese sí que se merece Un como tan huevado De todo caso Tenemos otra más Que yo me decía Si hay varias para el 2022 Si Entonces dice Algunos afirman que esta frase Refiere a las nuevas Empresas criptográficas Tomarán relevancia en 2022 Por aquellos que son Copias de oro Y plata infladas Hay otro que dice Guerra e inmigración Grandes calamidades De sangre y hambre Aparecerán siete veces En la playa marina Hambrunas sin fin Lugares capturados Cautividad Esto a mi se me imagina Más que un conflicto bélico Son las fragatas portuguesas Bueno Claro Están dejando la caga En la playa Oye en todo caso Eso se lleva al calentamiento global Sé que hace rato Que no O sea hace mucho tiempo Que no Habían fragatas portuguesas Acá en Chile Así que Yo creo que Podría deberse A eso O aumento de temperatura En el agua Ahora Según los expertos Dicen Este párrafo Es interpretado Como un aviso De conflictos bélicos Que traerán Como consecuencia Una oleada De inmigrantes Huyendo De fallecer En su país de origen O de ser encarcelados ¿Dónde mierda Dice eso? Es que profe Yo creo que Esto es como El horóscopo El horóscopo Es como O se basa En Las situaciones Que están pasando Actualmente Y las tiran Al azar Acá también Los expertos Descifran Estas Supuestas Frases De Nostradamus Y tiran Cuestiones Al voleo Con cosas Que están pasando Actualmente Por ejemplo Esta última Que dice Guerra y Migración Hay conflictos Que tienen Migraciones Grandes De un país A otro Lo que está pasando Ahora en Rusia Con Ucrania Por ejemplo Claro Ya Pero Ahora que vengan A decir que Nostradamus La predijo A no sé El año Que nació el weón Fue hace más De seis años Claro Sí Más encima Nostradamus Tampoco hace referencia Al año 2022 No en ninguna parte Lo dice Pero dice No es que Como Estamos viviéndolo Sí coincide con esto Sí Entonces me acuerdo Que dejaron la cagá Cuando Cuando supuestamente Le había Descrito el ataque A las torres gemelas Y la invasión De Estados Unidos A Irak Y el bombardeo De las dunas gemelas Por parte de Estados Unidos De Kabul Ah claro Oye Igual hay gente Que cree esta cuestión Y se escandaliza Por todo esto Sí Se urgen Así como No El fin de los tiempos Yo he visto varios grupos Que están todos así como Mira los chinos Están haciendo un sol Un sol artificial Y estas son las palabras Del apocalipsis Que están escritas Viene la segunda llegada De Jesús Y todo así como Y lo trae Pepsi Lo trae Pepsi Bueno yo que Tengo su razón Que la llegada Inminente Es como el comunismo El comunismo Siempre va a estar Claro Con socialismo Siempre va a llegar A Siempre va a estar ahí La llegada de Jesús También Siempre Siempre es lo mismo O es como el recital De Juan Gabriel Claro Yo creo que primero Primero va a llegar El recital de ese huevo Sí Yo creo que sí Y si hay quien lo va a hacer Lo va a hacer El pastelito Sí Va a ir disfrazado Juan Gabriel Así que Junten agua muchachos Porque este 2022 No hay que ser Nostradamus Para saber Que se viene bravo Sí Puras calamidades Bueno y a nivel local Ojalá que no Tengamos tantas calamidades Si no Bueno A juntar agua Sí Y yo que he hecho Que poca agua Igual vamos a tener Porque si dijeron Que si no llueve bien Este año El próximo 2023 Hay racionamiento Que ahora Ah miércoles Y no va a ser Por culpa del otro Así que No va a ser por culpa No va a ser por culpa Del otro Así que A prepararse Sí Y prepárense también Para ver La mejor televisión La nueva forma de televisión Que es con Rolandino y PTV Que tiene más de 8000 canales en vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes adultos Y más Contenido veo de más 11000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al whatsapp De Rolandino El más 569-78-6908-12 Más 569-78-6908-12 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Dejale grande Tiene grandes películas Y series para ver ahí Todo el verano Si tienen Pero calita para rato Y siguen agregándose 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 Así que muchachos Aprovechen La promo Exactamente Exactamente Oiga profe Y en este último capítulo De la segunda temporada De La Capital Nos traes algo Alguna recomendación Para el verano Si Recomendado totalmente Mira Me quedé anoche Que anoche Hasta las 7 de la mañana Del día de hoy Viéndola Para poder recomendarla Como corresponde Es la cuarta temporada De Cobra Kai ¡Hola! Grande Laruso Buena hueva Está bien hechita La serie Se han tomado Todo el tiempo Que corresponde Para hacerla bien Esta serie Conta de 10 capítulos Aproximadamente De 40 minutos Cada uno Aproximadamente Que usted la puede encontrar En Netflix Y además también En Rolandino y PTV Obviamente Por supuesto Y que nos va a dejar En donde se había quedado En la temporada anterior Para los que no la han visto Nada No le voy a hacer Spoiler Pero El Por favor El tratamiento Que tienen De los personajes Las rivalidades Que hay Para el que no sepa Para el que no Ha vivido en este planeta Durante los últimos 4 años Le digo que Cobra Kai Se trata de En la continuación De Karate Kid Pero más que la continuación Te comienza a hablar Desde otros puntos de vistas Del protagonista De Daniel Laruso Entonces Vemos a los rivales De Laruso Cómo fue su vida Qué fue lo que pasó Durante todo este tiempo Que Después que siguieron Las películas Por lo tanto Tenemos nueva generación De peleadores Pero no es la clásica serie De que los locos Se agarran a coscacha A ver quién es más fuerte No Pasan muchas cosas Entre medio Entre los personajes Que eso yo creo Que es lo más bacán De la serie Como digo Está muy bien hecha Está muy bien Aceptada Los capítulos Se te pasan rapidísimo En esta cuarta temporada Yo creo que solamente En el capítulo 7 Hay como un pequeño Pero pequeñito Un bajón Así como un pequeño Que guatea un cachito Como unos 10 minutos Pero el resto Es rapidito Ta 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 Y está ahí todo el rato No queréis dejar de verla Es una serie ideal Para maratonear Para juntarse con amigos Verla en grupo La podéis ver solo también Como queráis Pero totalmente recomendable Es ágil Es rápida Tiene buenos conflictos Tiene unos villanos Pero espectaculares Está muy bien trabajado Cada uno con sus motivaciones personales Y van apareciendo Los personajes De la película Ay como se me olvidó El nombre de la película ¿Qué? Karate Kid Perdón Van apareciendo los personajes Entonces tú estás esperando Que empiecen a aparecer Claro Entonces No está Está muy bien hecha La última temporada Se acaba de estrenar Ahora el 31 de diciembre La cuarta temporada Y obviamente Hay Cobra Kai para rato Que me parece que Esto Si la historia la trabajan bien Tienen mínimo Para tres temporadas más Y suavecito Oiga Sí La verdad que Esta última temporada Por lo que yo he visto Me faltan dos capítulos Para terminarla Está más basada En la En la tercera película ¿Verdad? Para todos los ochenteros Y los viejitos Como nosotros Esas películas Eran épicas Pero La tercera película En sí No fue muy popular Sí Mira La primera Bueno En la clásica Karate Kid La segunda Es cuando se va a Japón ¿Cierto? Exacto Y la tercera Es cuando ya llega de Japón Y se va a Cobra Kai Exactamente Y ahí aparece el personaje Eterrizita Claro Se va con los enemigos Por así decirlo Del señor Miyagi Exactamente Y aprende el estilo Cobra Kai Y no Es bastante Interesante Como digo Está muy bien hecha Esta temporada Entretenida de principio a fin Maratoneable Dice Real Macchio En esta pasada Que esta temporada Viene a redimir un poco La tercera película Porque según él Pero en lo personal No quedó muy contento Con el trabajo Que se había hecho Con la tercera Nadie quedó contento Claro Y por eso viene a redimir Un poco El tema de lo que es La película Para los que no la han visto Se lo recomiendo Es que necesariamente Ver la trilogía Y van a entender Un poco Todos los guiños Y todas las referencias A los personajes Si mira No es necesario Haber visto todas las películas Pero si es recomendable Claro Para que puedan entender bien Como surge la rivalidad Entre los dos protagonistas Claro El entender Por qué el protagonista Es así Porque acá el protagonista No es el El que era el protagonista De las películas Es el antagonista El rival de él Claro Exacto Y esa es la gracia que tiene Esta serie partió Como un proyecto Que hicieron para Youtube Con los tres primeros capítulos Me acuerdo que eran Más o menos cortos Y la gente Quedó rayando la papa rapidito Y la tomó Netflix Si Pues Netflix la tomó Al tiro Dijo Venga apaga huachito Si Y es uno de los más vistos En este momento Por lo menos en Chile Está dentro de los primeros lugares Claro Creo que en el ranking De Netflix Está dentro de los primeros A nivel mundial A nivel mundial No es que en verdad Todo el mundo está esperando El estreno de esta temporada Y de verdad se hizo bastante bien A pesar de los problemas Que hay Con el tema Del bicho Se pudo grabar Como corresponde Y tenemos Tenemos capítulos memorables En esta temporada También hay unos finales De capítulos Que tú querías decir Como Los tweets También que tú Que hay Que mierda Acaba de pasar acá Así que Dolestecho Encarecidamente Le pido que Hoy día mismo Termine de ver La temporada Para que después No le hagan spoiler Y a usted Que no esté escuchando Veanla Sin problema No se preocupen Que la van a disfrutar Bastante Excelente Muy bien Y usted Don Station Que nos trae Para esta semana Mire Don profe Perdona Estoy un poquito Tomado al pecho Voy a tomarme Un poquito de cervecita Con limón Esta semana Voy a terminar De Bueno Decir el resumen De lo que fue El año 2021 En cuanto a los videojuegos Ya En cuanto a la industria En general Desde el mes de julio En adelante La voy a hacer Muy cortita Y rapidito Ya Porque también Tengo una recomendación Que darle Pero tenemos Por ejemplo En julio Que se presentó La Switch OLED Un modelo Un poquito más No avanzado Sino con una pantalla Mejorada Y todo eso Que tiene el mismo rendimiento Que la otra consola Ya No tiene ninguna Algo especial Sino que la pantalla Es un poco más grande Nomás Y de otra tecnología Y también tenemos En julio Que Konami Mató a PES Ya Para dar vida A eFootball Ahí mismo En julio Se anunció Esto Y lamentablemente Fue uno de los mayores fracasos Del 2021 O sea Fue un juego Bodrio La verdad Que nadie Nadie lo quiere Después pasamos a agosto Y en agosto Se fueron ya Dando las fechas Para por ejemplo El juego Exclusivo De Xbox Que es Halo Infinity Que fue para el 8 de diciembre Y también Se anunció El retraso De Horizon Forbidden West Para el 18 de febrero Del 2022 También NVIDIA Anunció Los récords Y los problemas De suministro Que tenía Para su tarjeta gráfica Y que se iban a mantener En todo el 2022 También Y después Llegando a septiembre La Switch OLED Se lanza Y se lanza Con un modelo De paquete de expansión Que se llama Switch Online Que tenía Un acceso a juegos De Nintendo 64 Mega Drive Y que la verdad No vale mucho la pena Porque esos juegos Obviamente Se pueden jugar En emuladores Y si tú Tienes la consola Modificada Los puedes jugar En mejor gráfica O sea Eso era para puro Ganar platita Nomás Y cachín Cachín Exactamente También en septiembre Se hizo el de Playstation Showcase 2021 Y a donde se anunciaron Bueno Dejamos Vimos Nuevas imágenes De God of War Ragnarok También de Spiderman 2 De Wolverine Y el remake De Star Wars De Caballeros de la Vieja República Ya después En octubre Se anunció También que Sony Con algunos juegos De Playstation Studios Pasarían a PC Como en el caso De Days Gone También en el caso De la colección De los juegos De Uncharted Y también se anunció El God of War De Playstation 4 Para PC Que se va a lanzar El 14 de Enero de 2022 O sea En unos poquitos días más También en octubre Rockstar Presentó Grand Theft Auto La trilogía Que terminó Siendo uno De los mayores Fiascos Del año 2021 Porque salió Con mentones De errores Gráficos No fieles A la trilogía Original Después ya En noviembre Tuvimos la última Oleada de juegos También y se anunció Antes de tiempo El multijugador De Halo Infinity También llegó Forza Horizon 5 A Xbox Game Pass Con 4,5 millones De jugadores Ya Eso es bastante potente Entonces Ya después Pasando al último Al último mes Del año 2021 Se dio El The Games Award 2021 A donde se presentaron Juegos como Alan Wayne 2 Star Wars Eclipse Y la secuela De Space Man Y también Suicide Squad Saga Blade Hellblade 2 Y A Plegetail Requiem Ya Que van a salir Para las consolas De Xbox Y también Para Playstation 5 También despedimos Al señor Masayuki Uemura No le va a sonar El nombre Pero es el ingeniero Detrás de La fabricación De la Nintendo Y la Super Nintendo Si me sonaba a mi Que había muerto Un creador de Nintendo Y que estaban todos De luto En Nipollandia Exactamente Y también Nos llegó de regalito El exploit Para el firmware 9.00 Para la Playstation 4 Y también Fire Overflow Anunció que tenía La root case Para Playstation 5 Que quiere decir eso Que tiene acceso A el núcleo De la consola Como para poder Piratearla En este caso Por ingeniería inversa No más Exactamente Bueno y ese fue El resumen Ya del año 2021 Y lo que yo Le querría recomendar Para las vacaciones Chiquillos Es un documental De 6 capítulos Que cada uno Dura aproximadamente 41 minutos Y se llama Power On La historia de Xbox Y se trata de Los orígenes De cómo nació La consola De Xbox Las ideas Dentro del equipo Los problemas Que tuvieron La fabricación En sí Las reuniones Que tuvieron ellos Con Bill Gates Las presentaciones Todo eso Pasando desde La primera Xbox clásica Hasta la Xbox X Series Que ahora está Actualmente Ya Tenemos Una gama Muy grande De anécdotas De datos De cosas Que pasaron Tenemos Tenemos Por ejemplo La presentación Que se hizo Con Bill Gates Y la roca Tenemos Los problemas De los anillos rojos De la Xbox 360 Los problemas De fabricación Y también Los problemas Que se han Necesitado Por el tema De la pandemia Del bicho Por el tema De los semiconductores Y todo eso Así que está Bastante Bastante Interesante Y también Para pegarse Una maratón Con este Con este Reportaje Con este Documental Que está Disponible En Youtube Y está Disponible En En inglés Con subtítulos En español Así que Lo pueden ver Ahí sin Mayor problema Y la verdad Es que está Bastante Bastante bueno Así que Recomendado Para que lo vean De las vacaciones Uy Que buena Y Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede La última frase Ya no tiene voz Don Station Ya no tengo voz Don Profe Me voy Mi planeta Me necesita Estamos cerrando Muchachos Una nueva temporada De la capital De los simios Por mi parte Quiero agradecer A todo el público Que nos ha escuchado A los suscriptores Que hemos subido Esto es Un camino largo Y Estamos En crecimiento Gracias también Por la retroalimentación Que nos han dado Constantemente Y cuando hay cosas malas Que nos digan También Cuáles son las cosas malas Las tomamos en cuenta Porque También nosotros Estamos aprendiendo Con esto Ha sido Por lo menos Por mi parte Un crecimiento Bastante Importante Escucho los primeros capítulos De las primeras temporadas Y a lo que estamos Haciendo ahora Yo creo que Está bastante Y es Esa es la idea De entregarle A ustedes Algo con lo que Ustedes se puedan divertir Algo con lo que Ustedes también Pueden estar informados Durante la semana Y También nosotros Pasarlo bien Durante este proceso Así que Yo creo que este año Ha sido bastante bueno Creo que nos faltaba Tener más invitados Don Estecho Sí pues Nos vamos a conseguir Ya para el 2022 Algunos invitados Les pagamos con pan Ojalá Pan duro Sí pues Exactamente O con favores sexuales Con favores sexuales Exacto Total Ahora se puede Ahora se puede Exactamente Así que Perdón Pero ya No me está quedando Voces Muchachos En este último capítulo Yo también Les quiero agradecer A todos los que nos escuchan Los que nos siguen A todos los que Se han suscrito Al canal Este programa Lo hacemos con Amor Y con humor Ya También ha sido De De aprender mucho De pasarlo bien Y Y es la idea Muchachos Ya Sigan Ahí Con nosotros Vamos a Venir Más Recargados Este año Con nuevas ideas También Esperamos que Que les gusten Y Eso Un abrazo a todos Y Nos escuchamos En la próxima temporada De La capital De los simios Chau 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 Un saludo Para que te ven los simios Bueno De parte de Alexander Estamos muy agradecidos Por su amor De Venezuela Sí ¿Tú no eres en la escuela? Coño Como que no Yo soy en la escuela No jodas Chico ¿De dónde se llama? De Maracay La capital De los simios Chau